Música ¿Tienes temas originales y deseas realizar una producción? Aquí en Faisal Music es posible Gracias al concurso Celebrity Diamond Time El cual dará como premio una pista original Si, escucharon bien, completamente original Pero esto no es todo Este increíble premio vendrá acompañado de una producción musical Acá en el estudio Faisal Music ¿Qué esperas? ¡Participa y anímate! Bueno mi gente, esta es la primera edición del concurso Celebrity Diamond Time El cual se estará realizando con la finalidad de dar a conocer nuevos talentos y sus temas originales Estos buscan ganarse una nueva producción en el estudio Faisal Music Los requisitos para participar en el concurso son Dirigirse al estudio Faisal Music Cancelar 800 bolívares de inscripción De ahí se realizará un video al participante Con una duración de 1 minuto 30 a 2 minutos El participante solamente tendrá 4 oportunidades para realizar el video y demostrar su talento El video que se grabó en el estudio se colgará en el canal de YouTube El cual debe cumplir los siguientes requisitos Llegará a más de 800 reproducciones Más de 50 likes Y más de 20 comentarios para así lograr ganar el concurso El video durará un mes solamente en el canal de YouTube A final de cada mes se dará a conocer el nombre del ganador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!